Con Agustino Yarsun, Hechos Paranormales, en el Trasnoche de la Radio. Bueno, Hechos Paranormales, tenemos cada semana acá en el Trasnoche de la Radio, lo conversamos con Agustino Yarsun, y hoy día con New Look, parece que la prueba de transición pasó a la cuenta, debió pasar por la peluquería. ¿Cómo estás, querido Agustín? Bien, ¿y tú, Mauricio? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Oye, vamos con nuestro tema de conversación en el día de hoy. Desde Puerto Montt está en vivo Agustino Yarsun con Nuevo Look. Agustín y ayer se sacan como 30 años de encima. Vamos a hablar hoy día de los monjes brasileños. ¿Has escuchado alguna vez, Mauricio, de ellos? Sí, yo lo dije al inicio del programa cuando anuncié que venías tú. En la década de los 80 fue muy conocido, 90, de que venían monjes brasileños y te operaban ante ciertas dolencias que tenían que cubrir a la persona con una sábana blanca en determinada noche y que ellos venían en la noche y como que te operaban. Entonces estaban como todos con ese rollo de que, oh, si tenés un problema en la columna, ponte la sábana en la cuestión y trae a los monjes brasileños, digamos, por lo que me han contado, por lo que he visto en YouTube, digamos. Claro, va más o menos por ahí, pero tampoco es tan así. Bueno, como dice el nombre, los monjes brasileños de Tupiara, así se llama, que ellos practican la sanación a distancia. Si es real o no es real o si sucede efectivamente, es un misterio, pero enorme. Porque hay gente que ha dicho, ahí vamos a ir revisando los videos de los testimonios, gente conocida también, que ha dado declaraciones que se han tratado con los monjes brasileños Tupiara y efectivamente han mostrado, ya sea mejorías o se han sanado al 100% de cáncer, hernias, alguna enfermedad, alguna otra enfermedad que sea terminal, alguna enfermedad que requería una operación costosa y peligrosa, se han sanado milagrosamente. ¿Cómo funciona esto? No se sabe. Hay todo un proceso detrás, eso sí, no es simplemente, como es esto, me voy a cubrir con una sábana y nada, tienes que enviar una carta especificando ciertos datos y contando qué es lo que tú tienes. Pero los monjes Tupiara no operan a todos, porque hay cosas que ellos no pueden operar o hay cosas que ellos no pueden tratar. Por ejemplo, temas relacionados a las drogas, a las adicciones, ellos no lo pueden tratar porque necesitan que la propia persona tenga la fuerza de voluntad para poderse sanar. No es algo en lo que ellos puedan intervenir. Si es una enfermedad de riesgo o muy peligrosa, ellos tampoco la pueden tratar porque no está dentro de su campo o no está dentro de sus posibilidades de ayudar, tampoco te garantizan que te van a sanar. Eso está de más decirlo. Ellos garantizan la ayuda que te pueden ayudar a mejorar, pero no así a sanarte al 100%. Tampoco ellos te van a decir que dejes tu tratamiento para nada. Tú tienes que seguir con tu tratamiento médico. Y ahí vamos a ir viendo otras cosas que ellos también señalan, que ellos también piden específicamente a la persona que envíe la carta. Y, bueno, esto es fundado, por aquí lo tengo notado, perdón, por José Germán Hungerbühler, que es quien parte con esta orden de los monjes brasileños Tupiara. Todo esto parte en 1943 cuando José Germán Hungerbühler, perdón, se lo digo mal, pero es un poco complicado su apellido, él cuando era muy pequeño, cuando tenía 10, 12 años aproximadamente, comenzó a tener experiencias o comenzó a ver espíritus. Tenía la capacidad de hablar con ellos y ellos se presentaban ante él. Es lo que cuentan en la misma página de los monjes Tupiara. Yo estoy viendo una página de internet que dentro de las imágenes se va a mostrar en unos instantes. Entonces, José Germán, cuando era muy pequeño, comienza a tener estas conversaciones con espíritus o con seres que dicen ser fantasmas o espíritus que existen en otro plano en este instante. A medida que él va creciendo, no le toma mucha importancia esto. Él quería ser sacerdote en un inicio, pero no puede sobreponerse o no puede alejar a estos espíritus que cada vez se acercan más y más, y esta es la historia que se cuenta, que se acercan más y más a él para conversarle, para pedirle ayuda, para irlo guiando. Y es en ese entonces, a la edad de 26 años, que decide finalmente fundar este, no sé si llamarlo orden, el nombre correcto es Centro Espiritista Tupiara, donde él, junto a otras personas que se van haciendo parte de esto, él comienza a juntar más gente y comienza a tener este llamamiento, por decirlo así, con los espíritus de médicos ya fallecidos, doctores, enfermeros, etcétera, especialistas todos en su época, así suena bastante raro, pero se cuenta así la historia. Contacta con estos espíritus, y estos espíritus ayudan a otras personas, ¿cómo? Mediante la sanación a distancia. Ahí volvemos a lo que decíamos al inicio, que en algún minuto tú sientes alguna afección, tienes algo de lo cual crees que no te puedes sanar y ya no sabes de quién recurrir, tú escribes al Centro Espírita Tupiara, en Brasil, especificando qué es lo que tienes, qué es lo que pasa contigo, y los monjes, mediante las oraciones, mediante el poder de la fe, van a ser que estos espíritus viajen hacia donde tú estás y te operen. Tú no vas a ver nada, probablemente no vas a sentir nada, pero la gente que ha experimentado esto, que se ha tratado con los monjes brasileños, dice que es efectivo, que esto pasa, que no hay una explicación concreta de cómo esto puede pasar en realidad, cómo es que va a venir un espíritu desde Brasil, me va a operar, y a los pocos días, o a las pocas semanas, yo ya voy a estar bien. Es algo que no tiene explicación, pero como te digo, hay gente que ha experimentado esto y ha dicho que de verdad pasa y que es algo que les ha ayudado. Y por ahí va esto de los monjes brasileños. En Brasil existe todo un culto, la gente va al centro, tú puedes ir al Centro Espírita a Tupiara, en Brasil, a reservar oraciones, a pedir ahí mismo que te hagan una sanación. Lo único que requieren es que tú tengas fe y que creas en lo que vas a ver y en lo que va a suceder. Si tú piensas que esto es falso, no va a pasar nada. Los monjes te piden que solamente vayas con fe y que tengas toda la fuerza de voluntad para que tú creas que te vas a sanar. y ellos te pueden operar ahí mismo o te pueden operar a distancia en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres ahora. Siempre y cuando eso sí, cumples con una serie de como señalabas tú, rituales, por ejemplo, relacionados con la dieta, con la forma de dormir, la forma de vestir, ellos te van a ayudar y van a llegar a tu casa. Y hasta ahí... Hay muchos auditores, Agustín, que en este momento están escribiendo que dicen que algún familiar suyo fue operado por estos monjes en algún momento y fue sanado de algún tipo de patología. O sea, por eso te digo, la década de los noventa fue como muy intenso la presencia de los... o la creencia frente a la posibilidad de curar de los monjes, ¿no? Sí, Mauricio. Mira, yo no sé qué tan atrás porque hace un tiempo esto volvió a retomar, volvió a hacer a quedar en la palestra por casos como... Ahí veíamos como el de Julián Elfenbein y otras personas de la Ferándula Nacional que recibieron ayuda de los monjes brasileños y que como voy a enseñar a los auditores, efectivamente, yo también conozco algunas personas no familiares pero sí cercanas a mí que han dicho que escribieron, mandaron la carta, ahí está el modelo de carta, lo enviaron y efectivamente vieron una mejoría, ya sea leve o una mejoría completa de esos casos. Y como te digo, yo no sé si... no recuerdo de hace tantos años atrás que esto haya estado en la palestra, pero como está establecido desde 1943 esta orden, efectivamente, en algún otro punto de la historia debió haber tenido algún boom o debió haberse hablado bastante de esto hace mucho tiempo y ahora nuevamente está en la palestra. Ahí estamos viendo imágenes de grupos en Facebook que existen sobre los monjes estupear. Ellos no cobran, no piden nada, simplemente piden que ores y que les envíes las estampillas para que ellos te respondan la carta de vuelta. Ellos no piden ningún tipo de ayuda económica. Si tú quieres hacer una donación en el equilibrio de hacerlo. Pero también por correo también puede ser por mail ponte tú y se adaptó un poco a la tecnología también o no? Sí, habían estado trabajando por email, por correo electrónico, pero ellos siguen manteniendo, siguen prefiriendo que sea una carta de puño y letra ya sea de la persona que solicita esto o que sea de algún familiar cercano que envíe la carta de puño y letra. Ellos prefieren eso que los medios electrónicos y hasta donde he leído ellos se dan el tiempo de leer todas y cada una de las cartas que les llega y todas y cada una de esas cartas que llegan ellos las responden ya sea para decir que no te van a operar o para decir que sí te van a operar o para decir que en realidad ellos pueden hacer algo pero en realidad no te garantizan sanar. Ellos van a responder sí o sí a tus cartas. Se los puede contactar por Facebook también pero la conversación que vas a tener con ellos te van a dar las indicaciones de cómo enviar tú la carta para hacerla llegar al Centro Espírita Tupiara en Brasil. Y como te digo estuvieron funcionando por correo electrónico pero después de un tiempo prefirieron dejarlo y seguir de la forma antigua por una carta manuscrita y te van a pedir que sea manuscrita no impresa no escrita en máquina de escribir tiene que ser manuscrita de tu puño y letra. Eso es lo que ellos solicitan. Hay muchos testimonios que nos estén enviando de auditores que conocen historia o que a ellos mismos les ha pasado de que se han sanado de algún tipo de patología de inclusive algún tipo de cáncer y todo lo demás que yo creo que también tiene que ver mucho con la fe o una suerte también de milagro digamos de hecho fíjate tenemos una auditora tenemos a Susana a ver si tú la logras escuchar también porque ella tiene un relato que le pasó a la hermana ¿cómo está Susana? Hola bien Mauricio ¿cómo está usted? ¿bien? Bien gracias a Dios ¿de dónde nos está llamando Susana? Mira soy Susana de San Joaquín la estás escuchando Agustín en este momento ¿no? Sí lo estoy escuchando Perfecto Susana te escuchamos adelante Mira este es un caso verdadero mi primo fue operado a los 10 años por los monjes brasileños él tenía le crecía el corazón muy acelerado los médicos los trajeron a Santiago en ese tiempo en ese tiempo nosotros vivíamos en los Andes y los trajeron a Santiago lo revisaron nada no lo podían operar porque corría el riesgo de morir tenía 10 años como te decía y el corazón le crecía le crecía mucho mis tíos se entregaron con hartas fe a los monjes brasileños enviaron la carta como a los 7 o 10 días ya más o menos fue rápido ellos dijeron que lo iban a operar pidieron sábanas blancas estar en una pieza con agua todo se hizo todo un ritual para el día y la noche esperando que ellos vinieran y yo te lo juro por Dios que mi primo al otro día tenía la marca en el lado del corazón como que le habían hecho el tajito ya y para mí ellos ellos sanan y son efectivos porque lo que le hicieron a mi primo yo creo que él se hubiera muerto y ahora él está vivo tiene 46 años ¿hace cuántos años fue eso? a los 10 años a los 10 o sea hace 30 años claro porque él nació en el 73 a los 10 años lo operaron los monjes muy bien pues muchísimas gracias por tu por tu testimonio en la radio y por llamarnos en el 800 810 810 ve Agustín yo te señalaba la década de los 80 si tiene 46 años se hablaba con mucha fuerza de los monjes donde hay también bueno y ahí puede haber como varias explicaciones que también lo hemos conversado digamos un tanto metafísica el poder de la mente el poder de la sanación etcétera ¿no? yo creo que tiene varias varias aristas también ¿no? eso es lo lo increíble que tiene esto porque es básicamente tener fe en que te vas a sanar pero hay gente que como señalaba la auditora que aparecen con marcas en su cuerpo como si de verdad los hubiesen operado o gente que ha declarado que después de que les han operado han encontrado manchas de sangre en las sábanas o han notado que tienen puntos por decirlo así como que les hubiesen realizado puntos en cierta parte del cuerpo gente que se ha ido a hacer exámenes nuevamente y después les han dicho sabes que tu examen está completamente bien no tienes nada esa mancha que tenías por ejemplo una mancha de cáncer este tumor de repente desapareció ni siquiera fue como que disminuyó su volumen sino que simplemente desapareció como que haya sido extirpado y hay muchos relatos así ¿cómo funciona? no se tiene idea ciencia cierta pero de que de verdad ellos tienen la capacidad de curar o de realizar sanación a distancia se puede hacer ¿cómo se procede? ¿cómo se hace? es algo que no se sabe a ciencia cierta pero hay muchos testimonios que señalan que esto pasa así y te voy a pedir Mauricio si puedes colocar el de Julián Elfenbein que si tú no crees o si hay gente que todavía no se convence de esto escuchemos a alguien de la televisión de nuestra farándula que se trató con ellos y que tuvo resultados positivos oye dame un segundo porque tenemos a Mario el día los auditores que interactúan con este programa Mario ¿cómo estás? hola bien bien buenas noches buenos días ¿de dónde está llamando Mario? bueno soy caminero estoy en la carretera ya mira yo quería dar mi testimonio porque yo a los tengo 64 años y a los 19-20 años me declararon un tumor testicular en el cual la pasé muy mal y una tía nos dio el dato de los monjes se hizo todo lo que ellos pidieron se hizo la carta la respondieron y me dieron fecha y me hicieron la operación me dijeron que me tenía que apoyar así con los médicos igual y hasta el día de hoy evidentemente que te fue bien digamos porque tienes 60 y tantos años fue a los 20 años claro y aquí estoy vivite y coleando vivite y coleando tú lo has dicho muchas gracias por tu testimonio porque muchas gracias mira nuestros auditores ahora te voy a dejar una pregunta planteada porque tenemos que hacer el alto Agustín y antes de escuchar el video y verlo para quienes están en BioBioTV pueden ingresar en BioBioTV.cl para ver el video Julián Elfenbein que también tiene relación al ser de Brasil con otro tipo de credos con otro tipo de magia con otro tipo si es o no es dentro del rito más cristiano o no o de otro tipo de religión recordemos que Brasil y otro tipo de culturas particularmente que tienen raíces un poco más africanas de esa relación con espiritismo y otro tipo de cosas lo conversamos en breve estamos con Agustín Oyarzún acá en Paranormal Austral desde Puerto Montt en vivo y en directo hablando precisamente de estos monjes estamos con Agustín Oyarzún estamos en vivo y en directo a través de las 43 atracciones de la radio en www.biobiochile.cl también a través de BioBioTV ahí nos puede estar viendo y donde usted también va a poder ser parte de nuestra a ver nosotros somos un programa de radio pero también emitimos algunos videos donde usted puede escuchar los audios y vamos a precisamente a emitir parte de un video que fue nos señalaba Agustín hace pocos minutos lo había denunciado entiendo que pertenece la propiedad de Televisión Nacional de Chile ¿no? exacto de TVN buenos días a todos ya ¿y qué consiste este video Agustín? es un testimonio que da Julian Effenbein de cuando él fue operado por los mosquitos tibetanos por los mosquitos brasileños perdón de un cáncer que él tenía y se recuperó vamos allá al video yo le voy a narrar si es necesario en algún momento escucha yo no recuerdo si son los tupiadas me parece que sí que te operan a distancia te hacen lo que me ocurrió a mí una noche ellos te estudian tu caso como dice Raquel tú les mandas tu dolencia en el caso mío fue mi madre la que les mandó que yo tenía el tumor cerebral y ellos te dicen ¿qué día te van a operar? y hay que prepararse con una dieta específica ¿cierto? las 48 horas creo 24 horas previas y tienes que vestirte de blanco tienes que acostarte en una cama que esté completamente de blanco con sábanas blancas todo blanco nada de otro color que no sea blanco dejar un vaso de agua como este que tengo acá en el velador ¿cierto? y acostarte una serie de rezos el mismo procedimiento como si uno se fuera a operar en un hospital normal con la diferencia de la sábana blanca de la ropa blanca y ellos te operan durante la noche yo vi gente que le dicen a veces por una indicación usted tiene que hacer tres días de reposo yo no recuerdo si son los estudiantes me parece que sí que te operan a distancia en el programa donde él tiene fe de haber sido curado respecto de eso digamos bueno recordemos que él está sigo activo ya recuperado su dolencia ¿no? ¿Aló Mauricio? ¿Me estás escuchando Agustín? Te escucho un poco entrecortado pero te escucho Vamos a ver si podemos porque seguramente el indagreno está jugando una mala pasada que yo te señalaba el caso de Agustín también tenemos más testimonios de personas que evidentemente también fueron asistidos y operados por los monjes brasileños ¿verdad? Así es tenemos el caso de un programa emitido por la red en una entrevista que ellos realizan para el programa Mañaneros donde una señora da sus testimonios sobre cómo ella fue sanada de una hernia que no tenía tratamiento que recorrió a los monjes y pudo ser sanada de esta dolencia bueno de esta hernia vamos a ver casualidad yo escuché unos rumores y me pareció interesante lo busqué por internet además que yo padecía por muchos años de una hernia lumbar tenía que comer a bases de verduras ellos vendían al día a los cinco días después porque son 20 días y tenía que estar en un lugar blanco una pieza blanca cubrir con sábanas blancas el velador ponerlo un mantel blanco yo también ponerme ropa blanca y previamente antes tenía que bañarme o sea eso para mí era purificarse me acosté me quedé dormida plácidamente ni siquiera me di cuenta tampoco lo sentí y les puedo decir que a los pocos días yo me sentía muy bien me atraí nuevamente a ir al médico a consultar qué pasaba porque no sentía nada ningún malestar y no tenía nada ya todo había quedado bien la verdad es que es cosa de fe yo desde ahí les tengo de casualidad yo escuché unos rumores y me pareció interesante son parte de los testimonios y testimonios que también nos hacen nos están haciendo llegar a Agustín nuestros auditores a través del WhatsApp de la radio y a través del 800-810-810 de muchas personas que le ha tocado vivir estas experiencias y hay bastantes testimonios de operaciones y otros tú tienes más testimonios disponibles también si hay un par más mira antes de ir al siguiente video recién conversaba con Willy un saludo para Willy y él me decía que también conocía gente cercanos que también fueron operados por los monjes y que también resultaron bien entonces parece que esto es más común de lo que uno cree que bueno no digo que sea algo que esté oculto pero hay mucha muchísima gente que ha recurrido ellos yo también conozco tengo amigos cercanos que han recurrido a los monjes brasileños para ser tratados y han tenido buenos resultados en muy pero muy 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 pocos casos puede que ellos no puedan hacer nada pero es algo que ya escapa o se les escapa de las manos a ellos para poder ayudar a una persona para poderlo tratar cuando como te decía es un tema de adicciones ellos ahí no pueden ayudar a la persona porque es la porque la persona no está sufriendo de nada es algo que debe ser de voluntad de quien sufre esto para poderse recuperar no es una enfermedad en la cual ellos puedan intervenir en algún órgano en alguna dolencia ellos eso lo dejan de lado y le recomiendan a la persona tener fuerza de voluntad orar rezar y realizar ciertas cosas para poderse recuperar y enmendar el camino ¿cómo operan los banques brasileños? vamos allá la operación misma en el fondo tiene que ser todo blanco el enfermo se tiende en una cama en lo posible blanca sacar todo lo que es digamos de color sacarlo y se puede tapar con un o con un flumón blanco o con una o una sábana blanca ¿ya? y la parte del velador tú pones es lo que tú más creas que en este caso yo puse a Jesús puse a Sor Teresita puse a a la Virgen de Guadalupe y puse otro y acá tiene que ser un jarro de estos con el agua que te ponen ellos acá y con este también que tiene que ser transparente nada de letra nada de nada nada de etiquetas ni una cosa y cuando tú dices la oración de la petición de tu enfermedad tú tomas un sorbo del agua que está acá ya esta agua que tú vas a echar acá un litro de agua que es el agua ¿cómo es? un agua destilada puede ser o sea pura no de la llave ahí te voy a explicar bien voy a leerlo bien tú guardas esta agua y vas tomando durante toda la semana un sorbito todos los días hasta el próximo lunes el próximo lunes tú vuelves a llenar sobre esa misma agua que te queda echas de nuevo agua ahí como agua bendita agua bendita y ahí la persona se acuesta se acuesta se queda 15 minutos tranquila se tapa y espera y espera a ver cuáles son los resultados bueno es un tema evidentemente de fe Agustín ¿no? porque si no tiene la fe suficiente y por lo tanto uno se atrevería a decir que hay un tema de energía y de mentalización o sea el poder de la mente también ¿verdad? exacto Mauricio esto es 100% fe y ¿cómo influye el poder de la mente en tú poderte recuperar y creer que esto de verdad va a repercutir en ti? te recomiendan muchas cosas vestirte de blanco tomar agua tener una dieta es como señalaban en un testimonio anterior es prácticamente como si te fueses realmente a ir a una operación a entrar a un quirófano te recomiendan realizar ciertas cosas no beber alcohol no fumar no desvelarte dormir bien comer comidas más sanas más relajado realizar oraciones y eso todo ellos te lo envían en la carta en la respuesta que te envían a ti te mandan todo muy detallado lo que tienes que hacer no es que tú tengas que buscar no ellos te van a mandar las indicaciones te van a responder si pueden o no pueden ayudarte y en esa misma carta te van a dar todas las indicaciones de los pasos que tú debes seguir antes demoraban de 7 a 10 días en darte una respuesta después era de 1 a 2 meses y actualmente debido a la contingencia mundial que estamos viviendo por la pandemia no están atendiendo en estos minutos debido a todo lo que está pasando ellos tuvieron que cerrar sus dependencias tuvieron que cerrar el centro espírita Tupiera por la pandemia así que ellos no se pueden congregar ahí para poder ayudar a las personas pero sí están realizando oraciones y están tratando de ayudar a las personas en la medida de lo posible respondiendo a las cartas o dándoles algunas fechas tentativas pero de por sí en la página web porque ellos tienen una página en internet que tú puedes visitar descubrir un poco de su historia las cosas que ellos han hecho y ahí ellos colocan un mensaje de que en estos minutos debido a la pandemia mundial ellos no están realizando operaciones a distancia o sanación a distancia en estos minutos y como dices tú esto es mucho relacionado con la fe pero tal vez uno relaciona la fe inmediatamente con lo católico lo cristiano ¿cierto? pero acá la fe es la creencia en que esto de verdad va a repercutir en ti y te va a ayudar yo creo que hay una mezcla de dos cosas porque recuerda que mencionaba los testimonios porque uno no debe continuar con el tratamiento médico que esto es una ayuda por lo tanto uno también podría decir bueno los médicos siguieron aceptadamente un tratamiento y lograron sanarlo pero hay una ayuda mental también que va a la par y al ritmo de los tratamientos que te ayudan a mejorar digamos porque yo creo que cuando uno está en un tratamiento médico con el pesimismo de una enfermedad no se ayuda o no se autoayuda mucho no se pregunto mira escuchemos el último testimonio Mauricio para que ahí respondamos esta pregunta yo me miraba al espejo y cada vez era más delgado más delgado más delgado más delgado y y sentía que miraba como una persona calavérica a ese nivel su padre fue su pilar y nunca se separó de su lado no quería que su hijo perdiera las esperanzas mucho menos que dejara de luchar por eso jamás le dijo que según los médicos solo le quedaban días de vida sin embargo David lo presentía eso fue lo que más me gustó que lo sentí ahí me quebré y me me hundí discutimos y le dije que si él quería morir que se muriera yo ni siquiera iba a asistir a su funerio pero si quería vivir aquí estaba yo voy a luchar el 21 de mayo de 2016 les escribió por facebook a los monjes años de luz de brasil en paralelo seguía internado grave en el hospital recibiendo su tratamiento de quimioterapia David no sabía que estaba en una carrera contra el tiempo sin embargo quizás alguien del otro lado sí porque la respuesta demoró tan solo dos días yo desconocía que yo tenía seis días de vida o sea no yo no tenía idea yo lo supe después de nueve meses a los dos días me respondió y lloré de alegría y dije esto es aquí está aquí parte en el mensaje que recibió le explicaban que el médico espiritual doctor Helmut y su equipo lo asistirían todos los martes entre las 23 y 23.30 horas durante seis meses partiendo inmediatamente el día siguiente lo que vino a continuación encerró una serie de pasos místicos un verdadero ritual que él debía seguir al pie de la letra para poder recibir una sanación a distancia el mismo rito tendría que repetirlo todos los martes hasta el 31 de noviembre ¿aguantaría todo ese tiempo con su cáncer tan avanzado? ¿puede más la fe que la ciencia? para él todo cambió con estas misteriosas visitas que recibía en el hospital nunca vio a nadie pero sí sintió que algo inexplicable ocurría en su cuerpo puse una toalla una toalla chiquitita de mano y veo la cama haciendo un tanto de una mancha roja como con sangre me dio una sensación como de que había en esto algo no sé sanación me habían operado no sé 15 meses después lo acompañamos a la clínica en un nuevo examen de control ¿saldrán iguales estos resultados? acá está el informe médico que confirma que no hay caso increíble esta historia yo quiero agradecer que los videos son los primeros de Julián y propiedad de Televisión Nacional de Chile y esto es el programa La Hermandad de Chilevisión ambos son de ellos la propiedad intelectual que hemos emitido y tenemos una auditoria en línea Agustín que también quiere contarnos más detalles y con quien tenemos el gusto de hablar buenos días buenos días aló ¿cuál es su nombre? mi nombre es Eliana aló ¿cómo está usted? muy buenos días mi nombre es Eliana yo soy monje pertenezco al templo Dois Irmãos Unidos de Río de Janeiro Brasil quería informarle porque hay muchas confusiones en todo lo que se habla tanto en justamente por el programa de Hermandad también yo quise contactarme muchas veces para dar información está hablando ahí sobre las aguas que hay que mantener durante el tiempo de la intervención espiritual esas aguas son aguas fluidificadas se llama que es una agua filtrada y o bien puede ser agua de esas que venden no sé como le llaman y como mineral así pero sin gas ok la alimentación del paciente tiene que ser cien por cien natural sin comer carnes sin beber sin fumar sin mantener relaciones sexuales porque entra un tiempo de purificación esto es una una intervención igual que si fuera una intervención a través de la medicina tradicional perdón usted es una monje también de las que hace sanación yo hago sanación yo soy monje llevo más de 50 años dentro del templo espiritual de río de janeiro además de de tupiar hay muchos templos dentro de brasil que se dedican que se dedican a la intervención espiritual inclusive en santo paulo si si a ver lo que pasa es que hay muchos auditores que dicen vaya usted está hablando acá de chile ¿no? vive en chile ¿verdad? sí, sí yo vivo acá en chile y cuando llegan las cartas ¿qué es lo que pasa a distancia? digamos ustedes hacen un rito en ese momento hacen una suerte de sanación mientras la otra persona está en esta trance digamos esperando a distancia naturalmente exactamente se van haciendo todo a través de la oración las entidades trabajan a través de la oración hay un grupo de medios que son sanadores el cual ellos tienen una disciplina amplia una disciplina aparte de de alimentarse sano igual que un paciente no sé si me explico sí, absolutamente no sé Agustín si tú quieres hacer alguna consulta Agustín a nuestra entrevista porque me parece súper interesante aquí tenemos digamos uno de los protagonistas de la historia digamos claro bueno no sé si me estás escuchando me costó mucho comunicarme con ustedes mientras yo estaba escuchando el programa sí pues nos cuesta mucho nos lleva mucha gente Agustina Agustino Yarsul se lo presento que nuestro panelista le quiere hacer una consulta por favor ya hola Eliana no sé si me estás escuchando hola sí Eliana es mi nombre bueno de partida si me equivoqué en algo si dije algún mal un dato pido las disculpas del caso no, no, no no, ¿por qué? si no tienen por qué saberlo claro, no y lo que le quería consultar es que en la página de los monjes Tupiara aparece que ellos no están atendiendo pero no sé si ustedes o las demás agrupaciones están la pandemia no se está atendiendo claro porque es una agrupación en que se tiene que tienen que entrar a pabellón espiritual ya y el pabellón espiritual consta de varios medios sanadores que se dedican a la oración para poder llamar a las entidades que son operadoras ya las operaciones no las hacemos nosotros nosotros somos simples instrumentos que nos dedicamos a llamar a estas entidades que operan que han sido espíritus que han sido terrenalmente han sido médicos como el doctor hay muchos hay muchas entidades nos preguntan auditores qué tipo de influencia tiene digamos si hay alguna rama que sea un poco quizá más cristiana más de otro credo de otra filosofía como lo podríamos definir los espíritas somos católicos ya practicamos la religión católica por cierto que nuestros santos en nuestros orillas son todos santos católicos tienen otros nombres le damos otros nombres porque esto viene del áfrica ¿no? hay una una mezcla de afro brasilero también se practica en en Cuba y me parece que en Venezuela también están practicando pero las operaciones generalmente vienen desde Brasil hay muchos templos que se dedican a la sanación inclusive dígame Eliana lo que pasa que nos lleva poquito tiempo que lamentable que haya demorado en echar la llamada pero como hago una cosa usted nos puede dejar su teléfono interno tiene algún correo como puede hacerle consulta a la gente porque tengo una avalancha un tsunami de preguntas por whatsapp que quieren contactarla digamos ya no no tengo internet porque nosotros somos enemigos del internet consideramos que todo lo que es tecnología es la gran bestia no sé si le queda muy clara la palabra sí absolutamente y cómo pueden contactarlos tienen que seguir enviando las cartas por ejemplo solamente a través del teléfono que le estoy llamando ya y eso lo podemos nosotros dejar por interno lo damos al aire mire hagamos una cosa déjemelo por interno Diego Vera va a hablar con usted para que tengamos nosotros el teléfono si alguien lo pide puntualmente más que darlo al aire nosotros se lo podemos dar nos autoriza aquello sí perfecto ningún problema yo le quiero agradecer Eliana la gentileza de llamarnos a la radio muchas gracias nada nada no me corte no me corte por favor ya perfecto no me corte porque ahí Diego va a tomar la comunicación en este momento de hecho si usted está viendo Bio Bio TV mire yo le voy a mostrar que el Diego está en este instante ahí haciendo toda la función logística oye te pasaste a usted no sé hoy día la aceptamos pero o sea con los monjes te fueron tus panelistas oye que gran acierto la última persona que llamó Eliana que bien que alguien que está ahí pertenece es la primera fuente por haber llamado y haber contado de primera fuente esto o sea que más podemos hablar Mauricio si ya tenemos el contacto de alguien que se dedica a esto claro y que ellos son un poco intermediadores nada más ¿no? claro ellos son intermedios son como mediums que hacen este contacto esta especie de puente para que estos espíritus puedan realizar las operaciones como ella bien señalaba ahí te cuenta por eso que hay toda una historia de fondo un proceso un procedimiento que ellos siguen para poder ayudar a la gente igual oye Agustín bueno yo creo que un buen programa en el día de hoy te quiero agradecer la gentileza que estemos en contacto durante esta jornada que tengas un buen resto de semana de vacaciones ya ¿no? sí de vacaciones sí aunque oficialmente terminamos el 15 pero ya estamos liberados desde la semana pasada Agustín te mando un abrazo grande igualmente Mauricio nos estaremos escuchando la próxima semana Agustín Oyarzún de Paranormal Austral en directo desde Puerto Montt en contacto hasta ahora aquí en el Tres Noches de la radio de Paranormal Austral de Paranormal Austral de Paranormal Austral